Lamentablemente, y ella lo dijo un poco en esos términos que vos decías, Fede. Lamentablemente tengo que venir a la justicia, pero no por decisión, por primera decisión, sino porque de alguna manera Diego rompió contacto personal y la única manera en la que pueden comunicarse es a través de la justicia, en diversas causas. Y ahora Claudia Villafañe decide ir a juicio por la serie de Maradona. Ella envió una carta de documento, la serie va a contar la vida de Diego y ella, preocupada por el relato, por la manera en la que se iba a describir su persona, su vínculo, su matrimonio, pero también, por ejemplo, algunos personajes que tienen que ver con su vida, como sus padres, intentó establecer comunicación con la productora, considerando que Diego firmó una total aceptación de los contenidos. Dijo que hay una firma con un visto bueno general, no va a haber ningún tipo de reclamo o de reproche de parte de Diego a la productora que va a llevar este programa adelante. Bueno, cuestión que, ante la falta de respuestas, ayer en la audiencia, en la última oportunidad, cuando se encuentra con la ausencia de los responsables de esta productora, Claudia anuncia que irá a juicio. Que ella quiere resguardar su verdad, que quiere que la historia se cuente, pero que se cuente en los términos en los que ocurrió. Porque teme, seguramente, que el relato tenga que ver con esta versión de Diego. Acusándola de ladrona, de persona que ha malversado sus bienes. Lo que pienso es que posiblemente ella ya tenga algún dato, algún indicio, respecto de la trama que se va a contar. Eso es lo que ella ha dejado ver. Que tiene impresiones del tono que va a tener esta descripción. La película va a tener como protagonistas a Nicolás Goldschmin, a Nazareno Casero, a Juan Palomino como Diego Maradona, a Laura Esquivel y a Julieta Cardinali como Claudia. La ficción se va a hacer, pero Claudia va a reclamar por sus derechos en la justicia. Gracias.